¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿por qué este emplazamiento? Que aparte que está guapísimo, lo sé Pues porque ahora mismo estoy en España Y aprovechando que me habían llegado algunos artículos Algunos productos de tiendas Que solamente me podían mandar a España Pues he aprovechado y he dicho Oye, mira, voy a hacer el mini haul Porque hay cosillas que tengo que dejar aquí Como ya sabéis, yo en España tengo toda mi mudanza Digamos, todas mis cajas y tal Será un poco imposible cruzarme el charco Con las cosillas que os voy a enseñar hoy Bueno, novedades Como veis, Filip está ya curado Pero soy muy pesada En todas las redes sociales salgo así Que parece que tengo un problema en el codo Pero es que no puedo parar de enseñarlo Y oye, ya que me lo he hecho Pues tengo que mostrárselo al mundo Porque es que es precioso Como sabéis, hace un par de meses Me surgió una colaboración Con una marca de calzado que fabrica en España Que se llama Wonder Pues esta marca de calzado está fabricada 100% en España A mano, de manera artesanal No reciben absolutamente nada de China Es decir, hay algunas marcas de calzado Que reciben el prototipo O la suela o lo que sea Y luego aquí terminan de hacerlo Pero es que Wonders fabrica absolutamente todo El 100% del zapato aquí en España Voy a poner un clip ahora Y bueno, pues como veis Son unos zapatos, es decir, muy estrechitos Así que si sois white fit Es decir, que si tenéis el pie anchote Pues quizá os tenéis que ir a un número más O prescindir de este modelo Y cogeros otro Porque es excesivamente estrecho Es cierto que en Inditex, por ejemplo Podéis encontrar los zapatos de casi 100 pavos Y que están fabricados en China O sea, que creo que está más que justificado el precio Y otra cosa que me gustaría enseñaros es Bueno, el pakagin Que viene en su cajita roja El colorcito de Wonders Y estas navidades Ha venido una maravillosa barbita de Santa Claus Para que te hagas un selfie o no sé qué leches Pero bueno, lo más importante aquí Son los zapatos maravitupendos Nunca había estado en Alicante Me llevé una grata impresión Y aparte pues el equipo de Wonders El equipo de la agencia O sea, todo el mundo fue maravilloso conmigo Se portaron genial Muy cariñosos Y esto es un regalazo Este par de zapatos Que bueno, que los voy a cuidar con todo el cariño del mundo Y les voy a sacar el máximo partido en los outfits Bueno, y ahora vamos con los regalillos navideños Por parte de mis padres De mi hermana y tal Ya os los enseñé por Instagram Me apetece también enseñaroslos aquí Ya os digo porque este jol ha sido algo fortuito Porque no me encuentro muy bien ahora mismo Hermosos, o sea, estoy un poco mareada Oídos taponados Tengo 7 kilos, 7 capas de maquillaje Para que no se me note la cara de zombie que tengo Pero ya sabéis que nada es pretexto Para que Wazclaw no suba vídeo Pues lo siguiente es esta pulsera Que mi hermana me compró En la exposición de Tino Casal Mi hermana es un poco dori No se acuerda exactamente De qué explicación le dieron las chicas De que si esta pulsera está inspirada O si esta pulsera es una réplica Ni idea Lo que sí que sé Es que es monísima de la muerte Oye, que no es muy dark Lo sé, no es de color negro Pero a mí me parece un detalle muy chulo Pues yo que sé A lo mejor si llevas un look entero negro Así para una ocasión especial Yo que sé, un mono negro o tal Pues lleváis esto Y le dais un toque diferente Además me gusta como queda así Con mi tatu de las flores Y me lo ha regalado mi hermana Así que me encanta Lo siguiente ha sido esta calavera Que es de plata Y se le abre el cráneo por detrás No sé qué voy a guardar ahí Quizás una muela del juicio Quién sabe Sabemos que es preciosa Y lo que hice fue Engancharla en esta cadenita Que yo ya tenía No es de plata la cadena Soy un poco cutre Tengo que comprar una de plata o algo Y me gusta para llevarla aquí en el cuello Me da pena colgarla de las llaves Porque me da un poco de miedo Que se pierda Que se extravíe por ahí Que se pegue golpes Que se raye Entonces Yo prefiero tenerla pues así Para collarcito Y seguramente Muchos y muchas la recordaréis Del lookbook explicado Por primera vez en el canal Y gracias a vuestros consejos Pues hice un lookbook Explicando los looks En voz en off y tal Y la verdad es que estoy muy contenta Con el resultado Introduje mejoras Como podríais observar Introduje la cámara lenta Retoques de color Me llevo un poquillo más de tiempo En la edición Pero sí que veo que son unos cambios No sé Más acusados Para dar la bienvenida A este 2017 Porque quiero introducir Muchísimas cosas nuevas En God Claro En nuestro canal Y además es que ya estamos rozando Los 20.000 suscriptores Así que Me tengo que esforzar muchísimo Para que esto siga adelante Con la máxima calidad Y la máxima espontaneidad Ya vaya chapa Hermosos No os asustéis No os caigáis de la silla Ya lo sé Es preciosa Esta es de Viarce Ya os dejo también el vídeo En la cajita de información Que hice una review De una tienda que hay en Aguilar de Campo De decoración y tal Chulísimo todo Es que no sé Es tan mona Es tan bonica Además está hecha de resina Ya os lo dije la última vez En el vídeo que hice de Viarce Que el tema De bueno Pues de colgar huesos Y cráneos Pues oye Hay gente a la que Le puede dar mal rollo Tal Y oye Pues esta es una alternativa Muy buena Un cráneo así hecho de resina Que da el pego Queda chulísimo Para una decoración así Darks y tal Y no sé Yo lo vi Muy chulo Muy tatuado Ya os lo he dicho Aunque esto no es un tatuaje Solo es cool Pero el efecto así general Me encanta Y lo mejor de todo Es que le podéis quitar Los cuernecitos Y guardarla a buen recaudo Os soy sincera Yo de temas de decoración Nunca he comprado nada Puesto que he vivido En casas en las que No iba a vivir eternamente Y podía estar acumulando 800.000 mierdas Bueno las cosas como son Que cuando uno se muda Y tiene 800.000 muebles Pues a ver como Como te mueves Entonces esa es la razón Por la que yo No suelo invertir mucho En decoración Pero resulta que en el haul De hoy pues si que vais a ver Cosillas de decoración hermosos Porque me he venido arriba Y he decidido Que también voy a aprovechar Las colaboraciones que me surjan Para temas de decoración Porque yo creo Hermosos y hermosas Que os va a venir genial Coger ideas Ya sabéis Oye si estáis cerca De Aguilar de Campo Podéis acercaros a Viarce Y hacer un regalo Este cuesta 49,95 Yo creo que está Más que razonable En cualquier tienda Os cuesta Desde 100 pavos Un cráneo así Así que yo creo Que es una opción Bastante buena Ahí se queda Filipa Metida en la bolsa Hasta que nos volvamos a ver Porque no sé si recordáis En el vídeo De cómo organizar el armario Que venga Os lo dejo también En la cajita de información Hoy lo dejo Toda la cajita de información Os voy a dejar Una ración de bravas Y un par de mouse También en la cajita de información Os dije que si guardáis una cosica Ropa Decoración Que estáis aptos de verla Lo metéis en un armario Y oye Al año Lo volvéis a sacar Y decir Hostia no me acordaba Que yo tenía esto Y os vuelve a dar Esa ilusión De niño chico Bueno sin más dilación Os voy a enseñar las cosillas De EMP Que como sabéis Yo ya hice una colaboración Con ellos El pasado mayo Junio Que es una página web Con cosas metaleras Cosas frikis Mola un montón La verdad Tenéis de todo De todo y más Y yo no sabía Qué escoger La verdad Estaba un poco indecisa Y dije oye Voy a apostar por cosas diferentes Van a enseñárselo a mis jóvenes Para darles nuevas ideas Hermosos Pues lo primero que pedí Fue esta camiseta de Goyira Que es la que llevo puesta Pero os la voy a modelar Que yo que os encanta Que nuestra modelo Claudia Que a mí nos pase las cosas Así que Esta camiseta no corresponde A ningún disco Realmente es una camiseta general De Goyira En general En todo su esplendor Como tenéis Tiene una luna llena En unos detalles así alrededor Muy guapos Muy darks Y Sorpresón Sorpresón hermosos Tiene La talla es pequeña O sea es una talla de chica Creo que cogí la talla S ¿Qué te ha pasado Clau? ¿Te has pegado un golpe? Puede ser La simple razón hermosos Es que como ahora me he hecho el tatuaje Me apetece enseñarlo Y Pues por eso me he cogido Pues algo de manguita más corta Para que se vea bien Mi Philip Que para eso Me lo he hecho Hermosos Para que la gente ¿Qué os parece? La podéis coger también en plan Bandera para vuestra habitación Es del merchandising oficial 100% algodón Es cierto que no es muy muy grande Pero bueno Lo justo para mí Pues para la piscina Para la playa Para todo tipo de eventos Esas cosas que uno Que uno nunca compra Por sí mismo ¿No? Porque uno siempre Por inercia en casa Ha tenido toallas de playa De una forma o de otra ¿No? Pero oye Me apetecía Es una de mis bandas favoritas De heavy metal Una de las primeras bandas Que empecé a escuchar Por Dios Oye hermosos Y una de las cosas buenas De llevar este tipo de cosas Everywhere Que si alguien nos pregunta Oye ¿Qué es eso de Iron Maiden? Iron Maiden ¿Eso qué es? Y tú le explicas Oye mira Es una banda muy hermosa De la New Wave Of British Heavy Metal Y oye Escúchate algún temilla por ahí Es cierto hermosos Recomendación de Iron Maiden Hallowed be thy name Ese es mi tema favorito Junto con Blood Brothers O sea Dios mío Esas primeras notas Del tema A mí me ponen los pelos de punta Incluso me pongo hasta llorar Se me cae la lagrimilla Pues ala Si os había parecido épica La toalla Por favor ¿Cómo os quedáis hermosos? Con este felpudo Bien hermosote Para vuestra casa Que pone Welcome to the dark side Bienvenido al lado oscuro De la fuerza De mi casa No se sabe Pero oye Me encanta Es una carta de presentación Estupenda Para mi futuro Piso en ponferrada Y de hecho Pesa bastante Se va a quedar bien fijo En el suelo Y es bastante rasposo Ahí para Dejar la mierdecilla Ahí cuando entréis en casa Así que hermosos Estas son este tipo de cosas Este tipo de detalles Que podéis Escoger para vuestras casas Y darles un toque Darks Y todos estos pequeños detalles Todos juntos Hacen que vuestra casa Tenga personalidad ¿No? Que tenga ahí Un halo Chachi Y no sea todo De color blanco Y de Ikea Porque estoy hasta el coño Perdonad mi lenguaje El otro día uno me dejó Un comentario Y me dijo Oye ¿Por qué eres tan mal hablada? No sé O sea Yo creo que no hay nada más natural Que soltar tacos ¿No? Así como la vida misma Yo cuando hablo con mis colegas Con todo el mundo Pues suelto tacos Suelto malas palabras Y no pasa nada Me voy a ir al infierno Pues bueno No pasa nada Y ya como última cosa Hermosos Es una colaboración Con una tienda Que se llama Talamasca Gothic Shop Tenéis en la pantalla Un hermoso link Y en la cajita de información En esta tienda sobre todo Podéis haceros con New Rock Eh Sí Calzado New Rock Hermosos Epicidad Por favor Un aplauso Bueno Empezamos como siempre Que es muy caro Que no sé qué Como se estaba diciendo Con el calzado de Wonders Son zapatos Es calzado Fabricado al 100% En España Hermosos Eso requiere una mano de obra Una logística Una producción Un todo En España Eso encarece el precio Las cosas como son Oye Que si tenéis que estar un año Ahorrando la paga Ahorrando vuestro Un poquito De lo que cobréis El trabajo Lo que sea Si realmente deseáis Tener unas New Rock Yo no tengo unas Pero oye En el futuro Quién sabe Vais a agradecer Porque es un zapato Para toda puta vida Seguro que tenéis amigos Jevis que lo pueden constatar Así que nada Pues eso Os vais a la página web Y le echáis un vistazo A su apartado de Outlet A todas las New Rock Que tienen Bien rebajadicas Oye Como tema simbólico Para introducir la página Me han enviado Un vestido de burlesca Podéis estar observando Que es absolutamente precioso No tengo disponible el link Porque era el último que quedaba Pero así podéis coger ideas Es de una calidad excepcional He de admitir Que yo cuando lo vi en la foto No las tenía todas conmigo Pero cuando lo recibí Pues es un vestido voluminoso Bien cosido Bien ejecutado O sea En fin Que lo tiene todo Y además tiene una cremallera En el lateral Y no hace falta Que os lo amarréis Únicamente con el corset Si queréis que haga un lookbook Con este vestido O que os dé ideas Decídmelo también en los comentarios Y nada más jóvenes espadaguas Hasta aquí el vídeo de hoy Ya el próximo que haga Voy a estar en Bristol Así que nada Os envío un besito muy fuerte Hermosos Oye Dadme a like si os ha molado Dadle a dislike Si os ha parecido una mierda Pinchada en un palo Recordad compartir nuestros vídeos Porque nos va a ayudar A crecer muchísimo más rápido Dentro de nada llegamos a 20.000 Dentro de nada llegamos a 7.000 En Instagram Recordad Seguidme en estas redes sociales Y nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!